Autodestrucción activada, evacuación inmediata, que gustazo eso de leer en castellano un juego, de esta magnitud, calidad, la calidad a lo mejor precio, que es gratis. Hola a todos, bienvenidos a Bessinca Channel, tu canal multifriki. Bueno, después del reciente anuncio de Metroid 5, sois muchos los que estáis jugando a la saga de Metroid desde el principio, en el cual tenemos el 0, el 1, el 2 o Samuel Return de Extra DS, y en este caso el tercero que sería Super Metroid, y en este caso os recomiendo jugarlo en PC si podéis, en emulación, ya que las sorpresitas del vídeo es que podéis jugarlo en castellano, ya que está traducido gracias a un fan, que para mí tiene toda mi admiración y respeto, y os voy a enseñar el juego, también por si no conocéis la saga que veáis la calidad que tiene este juegazo, que para mí es de los mejores de la época. Vamos a iniciar partida, como veis, aquí está en inglés, pero no, no, no alarmeis, que todo está controlado, aquí tenéis un falso positivo, no, no está traducido, está en inglés, bueno, tranquilos, como diría Florentinos, tranquilos, de las Metroid, y aquí, como veis, primero luché contra los metroiders, en Cebes, allí descubrí el plan del jefe de los piratas de usar a los metroiders como arma para atacar a la federación, como veis, perfecto castellano, esto ya se merece, que hagas tu like, te suscribas, y sigas al mundo multifriki, seguimos, aquí está recordando un poquito lo del, creo que este era del Metroid 1, si no recuerdo mal, y está cargándose al malvado, y aquí la historia le ayuda mucho, sobre todo, ya os digo, si no conocéis, si no tenéis mucho dominio del inglés, después ataqué a los metroiders en su planeta, que ese será el Metroid 2, los exterminé a todos a excepción de una larva, que al nacer me sigo como un chiquillo confundido, y aquí es cuando yo le veo mucha similitud local a la historia de Super Metroid con la saga Alien, no sé si a vosotros también os pasa, pero me gusta más Metroid. Y ahí tenemos el metroide, que rodea a Samus, su mamá. Decidí entregar la larva en la central de investigaciones de Cebes, donde los científicos podrían estudiar sus cualidades energéticas. Aquí tenemos a Samus, que entrega el metroide en lo que es la base científica. Los descubrimientos eran asombrosos, la capacidad de absorción de energía del metroide podía aprovecharse para beneficio de la humanidad, pero como siempre la humanidad lo usará para fines negativos. Aquí vemos a los científicos, en este caso no son malos, ahora veréis quiénes son los malos. Satisfecha con esto, dejo la estación en busca de otra recompensa que cazar. Samus es cazar recompensas. Apenas me alejé del cinturón de asteroides, recibí una llamada de auxilio. Aunque se podría agarrar cinco minutitos más. La estación Zer estaba siendo atacada. Seguramente el enemigo no sabía que Samus había pirado. Aprovechó para atacar. Bueno, ¿qué? Ya con el primer vistazo en español, ¿qué opináis? ¿Habíais jugado vosotros este juego o lo estáis descubriendo ahora desde el anuncio de Metroid 5? Este fue de los primeros juegos que jugué en Super Nintendo y tengo un recuerdo, vamos, de mis favoritos. Es más, de Nintendo en sí, de los videojuegos, Metroid es mi saga favorita por excelencia. Aquí vamos, que estamos en la estación. Aquí ya estamos jugando. Y ya os digo, os recomiendo muchísimo que jugáis a todos los juegos antes del Metroid 5. Que por cierto, me ha pillado la coleccionista. Me ha costado un cojón de patos pillarla. Pero merece la pena. La verdad es que se ha desatado una locura con Metroid 5. A mí me alegra mucho, sobre todo porque a una saga que Nintendo no ha apostado mucho por ella. Mira, aquí estaba el Metroid y ya no está el Metroid. Y gracias a esto le hemos dado un empujoncito y una llamada de atención a Nintendo, como que nos traiga Metroid. Y ya de paso F0 y muchas más de la saga. O sea, del iPad de Nintendo. Mira el Metroid. ¿Y ahora qué pasa? Va a salir mi amiguete, Ridley. Este me lo tengo más visto ya. Como si no os descuidáis con el bicho este que os mata, eh. Vamos, mire. Y empezamos, empezamos bien. Lo que he dicho, que como os descuidáis, os mata. A ver si tengo suerte y no me pilla. Esa pirata. Yo digo, como os descuidáis os gana. Autodestrucción activada. Evacuación inmediata. Qué gustazo eso de leerlo en castellano en juego. De esta magnitud. Calidad. La calidad. La mejor presa. Que gratis. Se destruye. Como pases el minuto y os durmáis, os mata directamente si no recuesta nada. Pero vamos, esto ya es facilito. Nada más que tirarle para escapar del planeta y listo. La verdad es que estoy disfrutando con este gameplay. Se nota que me gusta la saga Metroid. Y que tengo ganas de rejugar toda la saga. El Super Metroid lo tengo más fresco, a un juego que he jugado más va a ser. Pero del 0 de Game Boy Advance lo jugué. Creo que me lo pasé una vez y no volví a jugar, por lo que tengo ganas de darle a ese. Y así escapamos de lo que sería de la base científica. Y la verdad es que este juego, ¿de qué año? Es del 90 y pico. La verdad es que en el 90 y pico. Este juego fue un bombazo. Y ahora vamos al planeta Zebes, que es el del Metroid 1. Y donde también era realmente el planeta de... de la familia adoptiva de Samu. Es que tampoco quiero entrar mucho en spoilers, pero... bueno, los chozos. Creo que se llamaban la familia adoptiva de Samu. Si queréis más, ya sabéis. Jugar a la saga y descubrirlo por vosotros mismos. Y aquí es donde realmente comenzaría la aventura de Samu en este juego de Super Metroid. En este caso vemos que está un planeta desierto totalmente. La verdad es que estaba diciendo antes que tenía ganas de rejugarlo. Estoy grabando el gameplay y yo para mí que ya, cuando termine, me ha quedado un ratito jugando. Aunque no, Samu, que hay que empezar por el 1. Pero tengo ganas de jugar este también. ¡Juego todo! ¡Juego todo! Estoy muy solitario todo. Este juego, que muchos conoceréis el concepto Metroidvania, que es de Metroid. Y si no me equivoco, también sería de Castlevania, no estoy seguro en eso. Pero la Metroidvania, su origen en el juego sería de que tienes que ir consiguiendo cosas en el mapa para llegar a otros sitios. Para llegar, por ejemplo, a la lava necesitas el traje de lava. Para entrar a unos sitios necesitas lo que sería la... Ponerte en modo pelota. Ahora veréis lo de modo pelota. Modo power. Aquí es donde se desarrolla el combate final del Metroid 1. Contra el malvado Ferretulo. Y aquí vamos a bajar. El juego aquí está en una parte muy tranquilita. Pero bueno, también para que pongas en situación que demasiado fuerte empieza aquí con... Con la autodestrucción y con el combate con Riddle. Y aquí es donde os digo lo de la esfera. Para convertirnos en marranitas. Morfosfera. Volocóptero. También os da un volocóptero. ¿Os lo creéis o no? Pasamos así... ¡Toma ya! ¡Ea! Y nos colamos por ahí. Y ahora podemos avanzar. Si no consigues eso, no puedes llegar a otro sitio. Por lo que el juego este muchas veces te va a marear para que avances. Por ejemplo, en ese... Es que yo ya me lo sé. Pero en ese rojo no puedes entrar porque necesitas un arma para abrir ese tipo de puertas. Que la tenemos aquí. Y esa es una ruina de los... Que digo yo de la familia de los Chozo. Por ya que es el planeta antiguamente daño. Y aquí ya tenemos los misiles. Así que no es para adelante. Voy a dejar más o menos hasta que descubrimos el mapa. Para que veáis un poco la magnitud del mapa del juego. Y ahí ya dejo que sigáis vosotros mismos la experiencia. Aquí nos hemos quedado sin un cohete. ¿Qué? ¿Aquí qué pasaba? Ah, vale. Aquí lo mismo. Nos ponemos en bolita. Y cogemos... Este juego también tiene muchas zonas secretas. Que os recomiendo que exploréis muchísimo. Yo no sé si llegué a conseguirlo a 100% el juego este. Pero para completarlo necesitas muchísima exploración. Hay muchas cosas escondidas que no te las esperas. Y ahora aparecen bichos. No, me ha dejado tirado. En la siguiente. En la siguiente es donde salían ya los bichos estos raros. Que parecen como mantis religiosos. A ver, vamos. Samus. Que nos vamos a pasar aquí. Cuando llegue el metro y cinco va a estar topetada. Aquí. Ahí. Ahí está. Lo pido de decir antes. Que me equivoqueo. Digamos que estos son... Yo al principio dije si estos son bichos hostiles y ya está, ¿no? Pero son piratas espaciales. Que los comanda el pajarraco que vimos antes, Ridley. Digamos que tienen inteligencia. Y aquí vemos ya que se ha quedado todo lleno de bichos. Y podríamos decir que ahora sí empieza ya el juego. Como que ahora han sacado las cartas dando la vuelta sobre la mesa. Pero vamos. Ahora mismo le metamos un viaje con la bolita y lo machacamos. Toma. Paripan. Paripatín. Que verdad. Además que si os ponéis a jugar. Ya habéis visto el vídeo. Dejad en un... Cuando jugáis y avanzáis un poco y os lo pasáis. Volváis al vídeo y dejad en los comentarios. Si os pareció difícil. Sobre todo si disteis muchas vueltas jugando. Y ya de paso suscríbete. Así no se te olvida. Aquí tenemos. Y aquí el... 1, 2, 3, 4, 5. Hay que ir con el lado del mapa. Creo que tenemos que avanzar un poquito. Ese bicho da un asco en muchos puntos. Sobre todo como te pide con la vida baja. Y esto para recargar vienen muy bien estos bichitos. Tiriti. Además que hay una parte en este juego. En el agua que está chulísima. Y te da una armadura para el agua especial también chulísima. Mapa de la zona descargado. Y esto es lo que os quería enseñar antes de terminar con el vídeo. Como veis. Tiene muchísima exploración. Esas flachas rojas hacia abajo son otros mapas. Ya que el juego es muchísimo más amplio. Aquí tenéis un poquito la composición de lo que es la exploración. Esos puntos blancos si no me equivoco eran... Eran puntos de... A lo mejor de recogida de algún objeto. No me acuerdo bien. La S de grabar. Vamos que tenéis exploración. Vamos a echarle horas infinitas al juego. Y si has llegado hasta aquí. Deja tu like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete para más contenido Multifriki. Ya sabes. Siempre que no estoy prohibido por una abeja reina. En cuyo caso. Gloria a la abeja reina.